y muy buenos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a nuestro servidor de universo creado estamos aquí en skyworks y vamos a jugar un par de partitas vamos a ver si ya he visto que es hecho un par de arreglos con cuanto a los hackers y las cositas así que vamos a ver qué tal va la partida y qué tal nos va el bloqueado el kit del arquero que nos da un arco con 15 flechas así que vamos a intentar usarlo lo máximo posible y que nos dure la flecha así que nada chicos vamos a las partidas espero que queden muy bien y espero que les guste hay bueno chicos vamos a la primera partida del día vamos a olvidar nos va en el día de hoy tengo por aquí puesto el kit a ver si el pobo volver rapidito esta inventario tenemos el kit de el arquero que me parece el mejor kit de todos si no me equivoco por aquí se puede bajar no se puede bajar estamos perdiendo el tiempo y nos vamos a bajar vida ahora por no bajar rápido bueno ok manzanitas de oro me gusta que lo primero que tenemos que mirar que no haya nadie cruzando por ningún lado vamos a coger esto vamos a romper el cofre es la manera más fácil de recoger todo ya está y ahora sí que no hay nadie de los cercanos míos cruzando nos vamos a poner armadura nos vamos a comer la manzanita tengo una ahí me acabo de comer dos manzanas por alguna razón que desconozco ese está subiendo arriba lo cual significa que me va a intentar hacer un puente porque yo que íbamos a dejar lo que haga el puente del primero esta se cayó solito no tiene que hacer nada así que vamos a dejar lo que suba este es un poquito camperiño pero qué les pasa a la gente que la gente se cae sola o es algo es un chiste interno del el cerebro algo este es mío casi lo tiro bueno pues lo que tenemos que hacer es es que lo que pasa es esto es que la gente intenta hacer chip con él y hay una pelea y campal pero campal campal la gente intenta ser chip por las lianas y eso no se puede hacer así que eso es lo que pasa se caen un cuidado por aquí nos vamos a este lado este va a intentar construir tenemos a veces por allí podemos intentar bajar un poco la vida este ahí está tomamos a este ok perfecto toque damos 4 uff qué penita le dejamos un poco la vida para que vaya a pelear con el otro no había uno ahí al lado hace gallo se cayó se cayó bien pues quedamos 3 este que está aquí oye oye no sé qué intentas amigo pero de verdad te voy a matar y el del medio está por ahí también está tomando la manzana que me queda una flecha es el problema y no me queda nada más voy a hacer que no tengo más flechas del medio va a intentar venir para acá no el medio no lo va a hacer vamos a tirarle una flecha aquí ahí está la flecha la flecha buena vamos a ver cómo hacemos esto porque a menos de que éste lo tire que es lo que estoy pensando que es lo que me gustaría que hiciera este que tenemos aquí ok tenemos un poquito más de armadura nada del otro mundo pantalón ya tenemos eso así como hace como todo full diamante y bueno chicos vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte que es la primera partida del día porque madre mía la subí la voy a subir la primera partida por el simple hecho el simple simple hecho que vamos a esconder el arco que no quiero que piense que soy yo el que tiene el arco armadurita bien flechas me vendría un montón de flechas más me vendrían muy bien pero bueno no las tenemos así que no podemos hacer nada este lo podríamos tirar madre mía cómo funciona cómo está esto últimamente qué pasa ahí está entonces vamos a este no hemos bajado pero me preocupa que me puedan subir si no me van de base lo quito aquí estamos aquí arribita bien me gusta quedamos 12 en la al lado murió que es lo bueno vamos a poner esto por aquí qué pasó tiene 50 que las 35 objetos no creas que nada pero bueno no me vas a tirar porque estoy con un bloque la espalda no sé si lo sabes amigo mío pero bueno vas a intentar hacerme un no te atreverías no te atreverías vas a intentar tirar una dinamita en serio ahí está sé que tiene huevo así que vámonos venga necesito huevos para tirarlo eso es todo lo que necesito cuando intente venir acá lo vamos a matar y ya está eso es lo que tenemos que hacer mira 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 no hay nada yo no dejé nada bueno dejé un poquito de armadura y qué sé yo pero nada que valga la pena creo yo vamos a huir de él por el momento eso es lo que pienso hacer aquí no hay kit claro que hay kit amigo mío lo que pasa es que hay que comprarlos y son bastante caros vamos a huir de él mierda me tiré uuuh qué buena esa qué buena esa que acabo de hacer bien pues ahora vamos a mira una mejor armadura me gusta unas botitas ¿saben lo que vamos a hacer? vamos a regresar porque yo estaba en uno de los sitios que estaba más cerca al medio y aquí sería un poco riesgazo no vamos a ir a una isla que esté más cerca del medio por favor brinca bien cuidadito al caernos vamos a ver si podemos acercarnos un poco a una isla que esté por lo menos las del lado que estas del lado están bastante más cerca hay refill en dos minutos así que si no me equivoco si no me equivoco creo a ver qué tenemos por aquí una pecherita mejor que esta definitivamente una mesa de encantamiento un minuto voy a ponerla y ya está no tenemos nada por ahí podríamos intentar llegar hasta el medio no he visto a nadie llegar al medio todavía así que quizás podríamos cortar un poco más de madera y llegar hasta el medio con esta madera que tengamos aquí no veo al enemigo por ningún lado y no está en el medio creo no no está en el medio todavía los cofres están intactos tengo 52 creo creo que me da el problema es que estamos en la peor isla para ir al medio porque estamos súper expuestos ese es el problema pero bueno vamos a arriesgarnos porque quedamos solamente dos y quiero saber dónde está pero no lo veo no lo veo acá no lo veo así que continuamos vamos hacia el medio camper del centro bueno chicos otra cosa que le quiero mencionar es que bajé el chat el tamaño del chat porque por alguna razón ahora el chat es de server no de partida ok no lo veo por ningún lado así que asumiré que está campeando no me gusta construir de esta forma pero bueno no está en el medio ¿dónde está? ese es el problema está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí no me da no me da no me da no me das no me das no me das ¿dónde está? uff estoy sudando no lo veo el problema es que no lo veo estoy cerca de llegar pero lo veo como invisible mira donde está como he fallado la flecha vamos a hacer algo arriesgado ¿no? es que es el momento que él sabía que él se ha fallado ¿qué? ahí está uff no, no, no y bueno chicos yo creo que vamos a terminar el video de hoy con una partidita de barcos bueno, no sé si lo vamos a terminar ya me están pidiendo team ay dios santo bendito pero por favor ¿por qué me piden team si acabo de salir? vamos a ver que tal se nos da tenemos 15 flechas así que si la utilizamos bien la utilizamos bien y matamos a los que intenten cruzar deberíamos ganar la partida sin problemas el problema es que mucha de esta gente va a tener o hacks o el kit de la armadura completa que está extremadamente OP así que vamos a ver si alguien mira el de al lado tiene el kit de la armadura que está más OP que santo cristo pero bueno vamos a intentar matar a cualquiera que intente cruzar para allá me voy a hacer el que no tengo bloques para tirarlo ni nada y tan pronto construya lo tiramos el problema mío es que ¿qué intentas? tengo flechas suficientes para matarlos a los cuatro eso no es problema pero no quiero que me vea la flecha hasta que exactamente hasta que construya un par de bloquecillos ¿por qué? porque ya aquí lo puedo tirar le di, le di, le di eso es basura ah, lo están tirando del otro lado también vamos a darle un par de flechas tampoco quiero abusar este también está herido así que ok, va a subir ¿qué haces? ¿qué hace el loco este? casquito tenemos casquito de diamante no te tires al medio no te tires al medio porque es ahí está lo acabo de tirarle el mapa uh, adiós y queda solamente el que está al frente mío el problema es que él tiene arco y yo también pero yo no tengo bloques ese es el problema y como llegue él al medio muchas gracias por la flecha de verdad se agradece un montón muchas gracias por la flecha muchas gracias por la flecha ¿va a tirarme más? ¿en serio? tiene el kit probablemente el problema es que no me está dando ninguna y me las está dando todas y como empieza a construir es que yo no tengo bloques así que tendré que el problema es que me acabo de quitar la cobertura que tenía pero confío en que este no sea muy bueno con el arco uh, que flechazo nene ok, tenemos aquí ocho bloques esto no nos da si no me equivoco la medida era doce puede ser para mí que la medida del área era doce para llegar al otro lado él no está construyendo ¿no? sí está construyendo está construyendo ahí está qué bueno bien jugado bien jugado GG chicos GG chau 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 chau